hola tal como están qué tal lo están pasando hoy les traigo un vídeo que me hace mucha ilusión que es el calendario de adviento de sephora si ustedes supieran todo lo que me he recorrido para encontrar calendarios de adviento que estén disponibles es que no me creen entre páginas web tiendas me fui al corte inglés que yo dije bueno si en el corte inglés no está es que ya entonces apague vámonos efectivo en el corte inglés no había nada y sólo quedaba este calendario de adviento que es el de sephora sephora tiene varios calendarios de aviento creo que eran tres y sólo les quedaba disponible este que es el precio más bajo que era 39 con 99 o con 90 no me acuerdo bien y que en realidad los productos que vienen aquí tienen un costo de 61 con 90 si valorado en 61 y bueno dije aunque sea vamos a comprar este de aquí para ver qué tal qué productos tienen la chica me lo dijo un poco por a por encima de todas formas aquí por detrás de la caja se vienen todos los productos pero ya sólo con uno que vi por encima la verdad que los demás no le preste mucha atención dije bueno no está nada mal quédense por aquí y vamos a ver qué es lo que trae este calendario de aviento de sephora vamos para allá así es como se ve y tiene toda la numeración por aquí también hay hay números que ver por aquí y por aquí también vamos a empezar con el número uno no es mal que yo estos colores de uñas las utilizo un montón creo que este es de uñas no a ver si vamos a ponerlo precioso color súper bonito y muy otoñal a mí me encanta genial muy bien primer producto chachi yo sé que hay mucha gente que odia cuando vienen las lacas de uñas en los calendarios pero a mí la verdad es que me encanta y mi hermana pequeña escuro que lo agradecerá vamos al siguiente con el número 2 una pinzita no sería lo que yo colocaría pero a ver si esto mola o no mola bueno si mola no agarra bien bien por aquí este es el número 2 yo hubiese preferido no sé un lápiz o algo venga vamos con el número 3 es un esfoliante para la cara me salió un chiquito ay que me meo que risa es finito no bueno no no está fino es un besito huele súper bien yo no soy mucho de esfoliantes mecánicos me gustan más los esfoliantes químicos pero bueno no está nada mal a lo mejor lo puedo probar más que en la cara porque yo en la cara no soy tanto pero sí a lo mejor para los brazos y hasta para las piernas y huele muy bien huele muy bien voy a lavarme esto y ahora vengo seguimos vamos con el número 4 una sombra de ojos individual con shimmer aquí está bueno el tamaño está chachi no me parece pequeño ay que bonito que guay me encanta precioso 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 vamos con el número 5 esto es no que bien huele esto es como una toalla efervescente a ver ahí pero es como una toallita o esto será efervescente para ponerlo en la bañera no lo sé porque mi hijo yo bañera no tengo menino yo tengo platito de ducha así que si es para eso no sé se lo regalaré a alguien que lo utiliza ojo cuando me vaya de hotel efectivo wonder es una estrella efervescente es una bomba de esta que la pones en la bañera cuando la llena y huele como a caramelo como dulce me encanta me encanta vamos con el número 6 una mascarilla encima es de pepino para los ojos bueno 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 maravilloso y estupendo me encanta vamos con el número 7 un mini lápiz mini mini eye pencil to go espero que sea negro si es negro ah pues mira y es suavito no es muy duro así que genial perfecto el trazo vamos me ha encantado genial vamos con el número 8 una hidratante glow una crema hidratante que produce luminosidad en la piel y contiene ácido hialurónico y dice que es buena para utilizar antes de tu base de maquillaje a ver los ingredientes bueno normalita a ver si bueno normalita mmm que bien huele huele muy bien esto va a tenerlo para un apurito está claro que es una muestra tamaño original lo dudo muchísimo vamos con el número 9 después de 20.000 años he podido sacar el número 9 no quería salir es más creo que me cargué un poco la parte de arriba vale pero tenemos aquí otra laca de uñas pero mira son súper monos la verdad que están muy graciosos estas típicas lacas de uñas las suelo yo utilizar pero para ponerlas encima de los colores que son más oscuritos a mí eso sí me gusta mucho utilizarlo pero así sola no lo suelo usar bueno vamos a ver qué tal el día 10 son vale son unos sobrecitos para quitarte la pintura de uñas de estas que son tipo toallitas express bueno esto no lo uso ni pero bueno no está mal vamos a ver vamos a seguir vamos a seguir vamos con el número 11 es un espejito qué raro los espejitos les encantan en los calendarios de adviento de verdad y a mí no me gusta nada número 12 es una mascarilla para los puntos negros de la nariz vale este me mola este me mola de carbón activo estupendo vamos ahora con el número 13 mmm que bien huele oh dios que bien huele por dios huele no sé amar o algo así o me suena también a un suavizante de ropa de mercadora azul más o menos por ahí me suena esto creo que es lo mismo exactamente es una pastilla efervescente de formato estrella para el baño bueno vamos a seguir vamos a seguir vamos con el número 14 bien bien esto me mola y esto es un desmaquillante exactamente es un agua micelar desmaquillante vale está bien este formato me gusta mucho cuando me voy de hotel me encanta vale bueno no está nada mal bien vamos con el número 15 crema de ducha ah esto es como un body milk creo si tiene toda la pinta un body milk para colocártelo cuando estás dentro de la ducha ah como el de Nivea bueno pues mira que bien yo creo que con todo esto me haría un neceser para viajes la verdad que bastante fabuloso debo decir vamos con el número 16 otra mascarilla y estas mascarillas de labios me encantan las mascarillas de labios me acuerdo cuando trabajaba en Kyowo y se vendían las mascarillas estas de labios a mi me chiflan y eso que yo no tengo los labios es muy deshidratado pero es que lo dejaban durante 24 horas vamos maravilloso y si encima utiliza estos labiales que son fijos mate que a mi me encantan y lo suelo utilizar bastante las mascarillas vienen genial crema de karité encima de karité me encanta genial ahora con el número 17 y esto es un un lip esto es un labial que bonito este color marrón me encanta miren el color que bonito hay precioso me encanta está bastante también bonito el packaging precioso es una playa ay que gracioso es una playa miren las personas el agua la arena cogiendo sol bueno 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 número 18 se cayó por aquí yo creo que el número 18 es este vamos a abrir este coletero la verdad que son los que suelo utilizar pero bueno en un calendario de adviento pues mira yo que sé ya que cuesta casi 40 pavos el calendario yo que sé otra cosita prefiero hasta una laca de uña fíjate lo que te digo antes que esto pero bueno vamos con el siguiente el número 19 in body bash otra crema para la ducha yo creo que es para dentro de la ducha no para después de la ducha porque si no sí exactamente es una crema para dentro de la ducha vuelvo a repetir que yo con todo esto me voy a hacer un neceser de viaje más chachi que el carajo ya nos quedan menos números vamos ahora con el número 20 esto es coco coquito coco y esto es un bálsamo limba oh sí es un bálsamo de coco huele a coco coco me encanta mira estas cosas por ejemplo me chiflan mucho y la que me suelo comprar yo que me lo suelo comprar siempre en invierno me vale como unos 8 euros con 90 así que bueno no está nada mal ojalá que sea tan hidratante como el que uso yo vamos ahora con el número 21 en su momento yo no me hacía las uñas de gel sino siempre las tenía pintadas normal y bueno se me partían lo más grande y bueno el tener una lima de uñas cerca para mí eso era imposible yo siempre me olvidaba o no tenía más bien así que mira super mona me parece muy bonito con el lagartito y las plantitas sigo pensando que en un calendario de aviento yo no lo pondría pero bueno vamos a continuar número 22 otra mascarilla otra mascarilla y esta es para la nariz pero esta es de puntos negros para perfeccionar los poros y alisarlos bueno yo creo que más que a lo mejor de retirar puntos negros a lo mejor querrá decir como para no sé dejar la nariz más lisa o algo ¿no? bueno ya la probaré y ya les diré me encantan las mascarillas me encantan me encantan muy friki de las mascarillas vamos ya con el penúltimo número que es el 23 no error no puedes poner otra más no error error vamos con el último que es el 24 yes este labial es que es tan maravilloso pero tan maravilloso este es el 01 de ellos el rojo 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 que preciosidad de rojo que preciosidad de rojo es súper bonito o sea me encanta para mi es un rojo 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 maravilloso yo no sé si llegué a grabar aquí para el canal un vídeo con este rojo no me acuerdo porque sé que hice varios vídeos con rojos perfectos que fui encontrando porque yo necesitaba encontrar ese rojo perfecto y bueno este es una maravilla me encanta la durabilidad que tiene vuelvo a repetir mis labios no son muy secos con lo cual no se me queda tan tan seco alguna cosilla por aquí pero poner más en el rar no y dura bastante así que este labial vamos encima rojo porque todo calendario de adviento necesita un labial rojo vamos te lo digo yo pues nada este calendario de adviento pues ha terminado conclusión a finales creo que por 39.90 no está mal me hubiese gustado quizás alguna paletita de sombra o algún productito más de belleza de ellos de skin care sería una caja que me compraría creo que no creo que no me la compraría por 20 euros más puedes encontrar otras cajas de adviento que estén un poquito más completas para hacerte un neceser de viaje vuelvo a repetir no está nada mal y son productos que seguro segurísimo vas a utilizar pues nada espero que les haya gustado un montón el vídeo si tienen ustedes saben cualquier pregunta de lo que sea de lo que quieran de yo que sé pueden dejármelo aquí abajo o por cualquier tipo de red social por instagram por tiktok inclusive por email y ya saben que nos vemos muy prontito cada vez más prontito y muchísimas gracias por seguir por ahí te despide no hasta luego hasta luego